Invitamos para esta segunda exposición al doctor Daniel Cáceres Salpaca. El tema para la exposición es tips para redactar una historia clínica como un experto. El doctor Calipuí le irá a la hoja de vida. Gracias, doctora. El doctor Daniel Cáceres Salpaca es médico internista, miembro de nuestra sociedad peruana de medicina interna, médico asistente del Hospital Azulí Polo Aiza y profesor auxiliar de la Universidad Peruana Caguitán, Merida. Buenos días con todos. Agradeciendo a la Junta Directiva por la invitación y al doctor Casas. Entonces, cuando hablamos de la historia clínica, que todos las hemos hecho, las seguimos revisando, haciendo, tenemos que siempre tener en cuenta que tiene una normatividad. Nuestro medio lo rige el MINSA, la norma técnica. Entonces, todo lo que sea en la parte privada y pública tiene que estar bajo el contexto de esa norma técnica. Las historias clínica tienen unas funciones simples que son muy importantes, ¿no? Proporcionar evidencia sobre el curso de la enfermedad nos sirve como referencia para estudios justamente de evaluación de la calidad de esta historia. Nos proporciona información para investigación y docencia. Cuántas veces hemos tenido que recurrir a historias y nos hemos dado con la ingrata sorpresa de que le falta mucha información. Proporciona información para la programación y evaluación de actividades de salud local. Y también, este es un tema muy importante porque nos sirve para protección, ¿no? Si todo lo detallamos y lo consignamos en la historia, va a estar sustentado ante cualquier tema médico legal, ¿no? Con el tiempo, la conducta litigante de la población va a ir creciendo. Entonces, por eso debemos llenar adecuadamente la historia. ¿Y cómo andamos, no? ¿Cómo están nuestras historias en nuestro país o por lo menos en nuestro caso? Yo puedo dar un poco de fe de lo que vemos en el hospital Loaiza y seguramente todos ustedes tienen contacto con alumnos de pregrado, posgrado que hacen historias, ¿no? Entonces, se puede medir la calidad, se mide, ¿no? Y hay formas de medirla que son evaluando el registro y evaluando el contenido. Lo que se hace y se cuenta con mucha información es respecto al registro, ¿no? Incluso las normas del MINSA hablan, pues, de auditorías y hay comités de auditorías en cada hospital que lo hace periódicamente. Y cuando se han hecho, acá breve nomás, solo a nivel de hospitales del MINSA, por ejemplo, podemos encontrar que hay un subregistro, ¿no? O sea, hay una mala data cuando evalúan estos ítems, se ve que no cumple la expectativa, ¿no? Mire, 8% en registrar funciones vitales, 56% en examen físico. Y son hospitales MINSA en el interior del país. Hospitales de Fuerza Armada, por ejemplo, naval, igual, ¿no? Los aspectos clínicos, aceptable, 18%, por mejorar, 80%. Gran parte se ve en rojo que no cumplen. O sea, no hay una data importante en lo que es el examen clínico en la enfermedad actual. Este es un hospital de salud, ¿en salud será distinto? Bueno, no, no porque, digamos, la medicina para nuestro país es muy parecida. En salud, un hospital de Arequipa de salud, por ejemplo, ¿no? Lo califican como muy mal registrada la información del motivo del ingreso. La parte de la exploración física, solo 40% de mala data. Pero todo esto de acá lo que evalúa es si está o no está, ¿no? No se mide muy bien la calidad. Es decir, una cosa es que esté y otra cosa es que esté bien hecha, ¿no? Entonces, ¿y cómo medir la calidad? Entonces, hemos tratado de buscar información y la verdad que no hay, ¿no? Probablemente no hay por lo menos registrada y publicada, ¿no? Seguramente a nivel de universidades y hospitales uno hace docencia, revisa, retroalimenta, pero no hay una información importante que podemos usarla. Entonces, me atreví a hacer una pequeña encuesta de algunos profesores del hospital para solamente medir la percepción, ¿no? Cómo vemos nuestras historias, ¿no? Y obviamente que todos conversamos y sabemos que en los últimos años ha habido, como mencionó igual el doctor Casas, que ha habido una pérdida de lo que es, pues, los elementos básicos de la historia, ¿no? El conversar, el ver al paciente. Y hicimos una muestra de 30 profesores médicos del hospital para la percepción en alumnos de pregrado, internos, externos y residentes, ¿no? Y miren, por lo menos en regular estamos. Y, bueno, cuando el grupo de buenos solamente hay pocos residentes, que por ahí la percepción es a ese nivel. Y ahora, ¿dónde está la dificultad o dónde están los problemas? En el grupo de alumnos de pregrado, por lo menos la percepción que tienen los profesores es que hay más deficiencias a nivel de la enfermedad actual, ¿no? O sea, lo que es, pues, el captar la información, el sentarse, el conversar con el paciente, ¿no? En explorar y en ser detallista, ¿no? Y en los residentes tienen más dificultades en lo que es el planteamiento diagnóstico. Entonces, ahora, ¿se puede mejorar? ¿Hay alguna forma de mejorar esta calidad de las historias? Entonces, sí la saben, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. Entonces, primero es para mejorar el registro. Entonces, eso sí lo hacen los comités de auditoría. Hay acá algunos trabajitos que han hecho, por ejemplo, capacitación en un grupo de internos. Pero igual, capacitan para que el registro esté bien hecho, ¿no? Entonces, antes del registro, 50% de data cumplida, 78. Y después de la capacitación sube, pero tampoco se logra llegar a 100%. Entonces, tenemos una data, de todas maneras, con problemas. Pero esto es en lo que respecta a simplemente el cumplimiento, ¿no? Ahora, el contenido y la calidad es más difícil de medir y cómo mejorarla. Esa es parte que deberíamos hacer todos los días. Y se hace, se trata. Y las universidades, justamente, no de todo el mundo, y también incluido en el país, ya hace unos años, pues, están haciendo lo que es simulación, ¿no? Entonces, con respecto a simulación, se trata, crecen las universidades, crecen los alumnos, disminuyen los campos clínicos. Entonces, no hay mucha oportunidad de hacer historia. Sí la hay, pero probablemente van a encontrarse con mayor dificultad. Estamos viviendo en una etapa de pospandemia. Habría que ver incluso el efecto en este tiempo. Pero a través de simulación es una buena forma de, por lo menos, ir paliando este problema, ¿no? Entonces, cuando se evalúa esto, parece que hay resultados en los alumnos. Entonces, esto es un tema que ya le compete a las universidades. Este es otro estudio donde la percepción de los alumnos es muy buena, sobre todo con estrategias de comunicación. Entonces, por lo menos se puede ahí con enfermos simulados, con actores. Y a veces se hacen roles entre ellos, ¿no? Si un alumno asume la enfermedad y otro lo entrevista. Entonces, todo eso se puede mejorar. Ahora, hay habilidades que se tienen que entrenar, ¿no? Y se tiene que poseer para hacer una buena entrevista, ¿no? Hay que tener una buena capacidad de calidez, empatía, respeto, tranquilidad, asertividad. Y explorar mucho lo que es la comunicación no verbal, ¿no? Desde que vamos a tratar pacientes, hay que en inspección poder ver aspectos como son el paralenguaje, movimiento de extremidades, gestos y la postura. Entonces, finalmente, recordemos que el paciente nos va a ir contando a su manera, y con sus propias palabras, la historia de su enfermedad. Entonces, tenemos que ser muy observadores, hay que ser detalistas en esto. Y lo que se pide, como siempre, lo hemos escuchado por respetar dos fases. En la primera, hay que dejar hablar al paciente, que nos cuente con sus palabras detenidamente todo lo que tiene para contarnos. No hay que interrumpirlo. Entonces, para probarmos a hacer una historia, hay que darnos tiempo. Y la segunda fase, donde ya en forma paulatina, cautelosa, tomamos dirección, ¿no? Y vamos organizando esta mandesa. Ahora, una buena historia, entonces, finalmente, tiene los mismos elementos que una buena historia periodística, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando estemos frente al paciente, hay que ser muy curiosos, como lo es un periodista. Y también, como un caso de detectives, o sea, deberíamos tener de periodistas y de detectives un poquito, ¿no? Y es ahí donde salen unos elementos que se tienen que satisfacer, pues, ¿no? En la confesión de historia es quién, qué, cuándo, cómo y por qué. Y traemos a colación justo la parte detectivesca de la medicina. Hay una historia muy conocida, ¿no? El detective en ficción, Sherlock Holmes, por ejemplo, él menciona que hay unas tres cualidades necesarias para el detective ideal, ¿no? Capacidad de observación, deducción y conocimiento. Entonces, todo esto totalmente aplicable cuando hacemos entrevista con el paciente. Ahora, ¿por qué traemos estas imágenes aquí? Resulta porque Sherlock Holmes es un detective en la ficción, creación de Sir Arthur Conan Doyle, que fue un médico, ¿no? Que fue médico, que fue muy exitoso, pero no exitoso por ser médico, sino exitoso por las historias de Sherlock Holmes. Bueno, ¿por qué viene el tema? Porque cuando se ha analizado parte de su obra, se ha visto que él aplica mucho el método analítico e intuitivo, que parece ser que lo aprendió de un médico que era su profesor, Joseph Bell. Entonces, muchos de los casos detectivescos que se haga ahí tienen en el fondo un tinte médico. Entonces, interesante porque de alguna forma es lo que hay que hacer con el paciente, ¿no? Tratar de resolver como un periodista, como un médico, pero con el respeto que siempre el paciente se merece. Entonces, como decía el tema inicial, y para una redacción de una historia perfecta, ¿no? ¿Qué significa la perfección? ¿Cómo lograr la perfección? Se menciona una ley de las 10.000 horas, ¿no? No es un tema médico, se ha extrapolado a varios niveles, se usa en algunas disciplinas, disciplinas deportivas, música. Y se habla porque se necesitarían 10.000 horas para ser un experto. Por ejemplo, un médico residente en Estados Unidos parece que en su periodo de formación solo completaría la cuarta, tercera parte de eso. Y esto implicaría, si uno quisiera llegar al tope de las 10.000 horas, implicaría más o menos cuatro horas diarias practicando o haciendo lo que uno se dedica por 10 años. Bien difícil, ¿no? Pero gran parte de nosotros estamos más de ese tiempo dedicándonos a los pacientes, ¿no? Estas 10.000 horas, ¿de dónde salen, no? Hay un libro publicado hace algunos años, un periodista americano, Malcolm Gladwell. Un libro, alguna vez, estando en el hospital, el doctor Casas se nos acercó, un poco emocionado, y dijo que había encontrado el libro que estaba buscando, ¿no? Donde se decía, ¿cómo hacer para ser fuera de serie? Si tienen la oportunidad, léanlo. Lo que hace el escritor cuenta experiencias de personas que han sido fuera de serie, que están actualmente, como Bill Gates, la historia de los Beatles, y encuentra ese mismo número, ¿no? El mismo número mágico de las 10.000 horas. Es decir, una persona que se dedica cuatro horas seguidas, muchos años de su vida, probablemente tenga la capacidad de entrar a esa élite de los expertos, ¿no? Entonces, obviamente, podría ser difícil lograrlo, pero creo que si insistimos con nuestros alumnos, con los residentes, estudiar metódicos, y se habla de la práctica con discusión de casos, con retroalimentación, ¿no? No es solamente el hecho de estar en el hospital, ¿no? Y eso se puede ver que el estudiante que sigue su proceso de capacitación entre la residencia y se vuelve un especialista, con el tiempo va teniendo un buen performance, ¿no? Pero cuando lamentablemente no hay una continuidad en los estudios, se va disminuyendo ese performance. Entonces, la continuidad es muy importante. Finalmente, siempre nos han dicho, nos han mencionado que de parte de toda la historia clínica es importante, ¿no? Pero siempre hemos sido muy enfáticos en hablar, pues, de la amnesis, ¿no? Entonces, se hizo algunos experimentos, tratar de llegar al diagnóstico solamente utilizando una amnesis, luego qué rol tenía agregarle el examen físico y qué rol tenía adicionalmente el uso del estudio auxiliares, métodos de laboratorio, imágenes. Y bueno, siempre nos han dicho, ¿no? O yo lo he escuchado verbalmente, nunca lo pude leer, pero buscándole estar por ahí, como en unos experimentos se ha podido ver, pues que solamente con una adecuada entrevista podemos tener cerca del 60% de las veces el diagnóstico correcto. El examen físico, súper importante, nos agrega 17-20%, casi lo mismo que el examen de laboratorio. Entonces, la importancia de la amnesis, la entrevista médica, toma un realce y tiene un lugar jerárquico a nivel diagnóstico. Entonces, para esto, ahora sí, hablando de detalles propios de lo que es la redacción de la historia, solo el realizar historias clínicas, discutirlas, corregirlas, hará que con el tiempo se logre un performance, ¿no? Entonces, es difícil que simplemente mañana los internos puedan hacer una perfecta historia. Pero sí hay que pedirles historias, hay que revisar con ellos, hay que corregirlas. Recuerden que alguna vez por ahí se han roto las historias, se han vuelto a hacer. Ahora el mundo es más horizontal, entonces simplemente hay que ayudarlos, hay que ir con ellos a corregir para que tengan ellos al suave historias bien hechas, porque la medicina se vuelve a repetir. Uno ve a un paciente y a veces vuelve a escuchar la misma información y suena como una canción que ya la habíamos escuchado antes, ¿no? Entonces, en la filiación creo que no hay mucho énfasis aquí, simplemente hay que ser ordenados, la data aquí está escrita, solamente hay que completar, llenarlo bien, hay que tomarse el tiempo, registrar, pues, creo que ahí no es necesario dar mayor énfasis. Pero lo que sí son unas cosas como detalles, como por ejemplo, identificar. Es importante que el médico se identifique con el paciente, es para que el paciente confíe en nosotros, ¿no? En las salas de hospitalización, cuando son amplias y hay muchos pacientes juntos, entran muchos médicos, entran muchos alumnos, y el paciente a veces ignora quién es su médico o quiénes son las personas en las que puede confiar, ¿no? Entonces, hay grado de desconfianza, entonces hay que identificarse, decir, yo soy tu médico, yo soy, este es el equipo que participamos o que vamos a tratar de ayudar a solucionar su problema. Hay que situarse cerca del paciente, pero respetar su espacio, ¿no? El único espacio que tiene el paciente ahí es su cama, es el único lugar. Entonces, a veces hacemos mal cuando uno invade su espacio, es decir, dejamos la historia sobre su cama, papeles, objetos, o hasta podemos sentarnos ahí. Entonces, eso el paciente no lo va a ver bien y no va a tener mucha confianza en nosotros. Tratar puede dirigirnos frente a frente, tener contacto visual. A veces es difícil, ¿no? Por los grados de severidad de enfermedad, pero cuando se pueda, bajen la baranda, siéntense, sentémonos, y mirando al paciente probablemente tengamos mejor información. Tratar al paciente con respeto, no demostrar apuro, ¿no? A veces estamos de pie, vemos ahí los alumnos de pie tomando la historia, y muchas veces con casacas, con mochilas encima. Entonces, el paciente probablemente la información que le dé va a ser cesada, ¿no? Creo que el hábito no es al monje, pero es lo mínimo que le podemos ofrecer al paciente en las salas de hospitalización. Respecto a la enfermedad actual, es la parte de una de las más sensibles, y es el tiempo de la enfermedad. Entonces, acá le cuesta mucho al alumno definirlo, ¿no? Entonces, lo que debemos detallar acá es el tiempo que pasa desde el momento, el paciente va a contar en qué momento se afectó su salud, ¿no? Hasta qué momento yo estuve bien, en qué momento cambió mi vida, ¿no? Hay cambios mínimos, hay cambios severos, pero es el momento que hay que recogerlo, ¿no? Cuando dejó de estar sano. No fijarnos, pues, solamente en el último evento. A veces somos muy… tenemos una visión muy tubular y vemos lo que tenemos ahí, ¿no? No tratamos de observar más atrás ni preguntar ahí. Entonces, es importante entrenar que el paciente probablemente tenga mucha información que viene de atrás, ¿no? Entonces, hay que ser un poco detallistas en eso. Y también recordar porque se trata de consignar el tiempo de enfermedad, o sea, tratar de ver que probablemente el paciente tiene algo más que contarnos y no solamente el tiempo del síndrome actual. O sea, el paciente viene por fiebre y… ¿Cuándo empezó la fiebre, no? Y ya, todo empezó aquí. No, probablemente el paciente tenga mucha información por atrás y que deberíamos llegar a ese momento. Respecto a los síntomas principales, bueno, hay que consignar… Cuando uno hace la historia, esto se pone al final, ¿no? O sea, primero uno hace la entrevista, el tiempo que le tome, y cuando tengo ya la redacción completa, el entrevistador que confesiona la historia recién va a escribir los síntomas principales, que normalmente se sugiere porque sean los más representativos de toda la data recogida, y que no deben ser muchos, ¿no? Vemos historias donde a veces no hay capacidad para discernir y vemos que le ponen, pues, todos los síntomas que el paciente tiene. No hay que tratar acá de depurar, hay que consignar algunos sin más relevancia que otros. Y no hay, pues, un estudio, algo que nos diga cuántos síntomas son importantes, ¿no? Pero, de repente, tenerlo solamente como un criterio, los menos que se pueda, porque nos van a dar más representación de toda la enfermedad que tiene. La forma de llegar al paciente, preguntarle siempre, pues, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le molesta? ¿Por qué ha venido al hospital? El paciente va a contar con sus palabras. Ahí viene un par de problemas que tenemos en nuestro medio, que es el idioma, ¿no? Nos encontramos muchas veces con pacientes quechua hablantes y ahí sí tenemos una traba tremenda. Entonces, tenemos que recurrir a la familia. Entonces, ahí sí creo que nos hemos quedado bastante relegados, ¿no? No podemos comunicarnos con pacientes que vienen hablando quechua o otros idiomas, como Aymara. Dejar lo que cuente, pues, libremente sus síntomas, la evolución, lo que ha recibido como medicación. No generar interrupciones. No hay que buscar una lógica diagnóstica muy prematura, ¿no? A veces uno escucha dos, tres síntomas y ya, y podemos ahí creer que ya está el diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿no? Esto de lo diagnóstico se hace al final. Es cierto que uno sí va armando una idea presuntiva, pero hay que tratar de evitar que eso nos trunque, ir más allá, ¿no? De recolectar información. Ningún dato es irrelevante, ¿no? Animar al paciente que cuente los mínimos detalles, darle ánimo porque... Escucharlo, ¿no? El paciente a veces quiere hablar de detalles sociales, personales, y a veces nosotros lo dirigimos. No, pero cuéntame solo de la enfermedad, ¿no? Hay que dejar que el paciente lo cuente. Muchas veces ahí también está la clave de algunos diagnósticos. Y determinar por características y duración, evolución. Tener siempre una línea del tiempo, ¿no? Determinar la cronología de los síntomas, registrar secuencias, es tratar de identificar si hay algún patrón o periodicidad, comprender por qué hay enfermedades y síntomas que evolucionan en forma intermitente, recidivante. Y esto es un dato tan interesante en el sentido de que recordarle, recordemos a nuestros alumnos que una semana son siete días. A veces vemos historias que dice, tiempo de enfermedad, un mes, el paciente hace un mes empieza con dolor abdominal y hace un día viene la emergencia, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó con los 29 días previos? Entonces, por lo menos, no sé, pues, que nos cuente semana por semana, ¿no? Pero la verdad que da pena cuando tenemos historias tan pobres en contenido y es lo que estamos viendo en el día a día. Algunos patrones que hay que entenderlos. Algunos pacientes vienen con síntomas que van a estar durante todo el tiempo de la enfermedad. Algunas veces van a aparecer en forma intermitente, algunos aparecen al final, algunos solamente van a estar presentes en las etapas iniciales y algunos que aparecen pueden volver a aparecer. Entonces, es por eso que cada síntoma hay que darle una importancia debida y tratar síntoma por síntoma, ¿no? Y después ya ver cuáles de todos ellos son los más importantes que nos ayuden a llegar al diagnóstico. Bueno, en esto del examen físico es importante no saturar al paciente, ¿no? Recuerden, en hospitales docentes el paciente es visto en emergencia, probablemente lo ve un interno, lo ve el residente, probablemente lo ve el asistente, los interconsultantes, pasa al pabellón, le asistó el interno, le asistó el residente, un poco más como la gráfica, ¿no? Entonces, ahí habría que procurar que haya un médico tratante, si hay que hacer historia, como se suele hacer el interno y el residente, que lo hagan juntos. No tiene por qué venir uno después del otro, que a veces lo vemos. El examen físico, bueno, acá las recomendaciones son básicamente seguir las pautas semiológicas, claro, brindando lo que es confort y comodidad del paciente, evitar porque sean muchos examinadores, tratar cuando se pueda usar, pues, biombos, hay que siempre velar por la intimidad del paciente y seguir el examen físico como lo conocemos, en forma ordenada, aplicando las técnicas semiológicas, ¿no? Acá hay que ir progresivamente y no dejar sistemas de aparatos por examinar. Después de nuestro examen vamos a determinar cuál es el órgano blanco, dónde está ocurriendo el problema. Obviamente, desde lo que ya nos van contando los síntomas, ya tenemos una aproximación. El cómo y el por qué, eso ya nos ayudan a ir elaborando hipótesis, que es el tema de la siguiente charla. Y me gustaría acabar aquí con un par de dichos de William Osler, que se le considera el padre de la medicina interna, y dice, escuche bien al paciente, porque habitualmente lo que dice está en la enfermedad, es decir, a veces ya lo dijo, ¿no? Ya lo dijo, solo que no lo apuntamos o no le dimos importancia. Y lo otro, el médico, por alguna razón, tiene dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que le hablamos al paciente, ¿no? Entonces, es más útil estar pendiente de lo que nos dice, de lo que le interrumpimos para recolectar la información. Bueno, gracias. Agradecemos al doctor Daniel Cáceres su exposición. Gracias.